Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres 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 Acompaña José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres Ciudad de Algonzesto, del Cáceres Patrimonio de Algonzesto Y nuestro reivindice de Boica En el ayuntamiento, entrenador del equipo Equipo que nos va a representar a la ciudad En esta nueva categoría, antigua ya para el equipo Porque es conocedor de la misma Pero que estrenamos esta temporada Let's Bolo En la que, como bien dicen ellos, son campeones De Let's Plata Han sido campeones, hemos conseguido Que nuestro equipo ascendiera de manera deportiva Con todos los valores A la categoría de Let's Bolo Y bueno, yo creo que seguimos celebrando Esa gran noticia Y por supuesto, agradecemos que también Vengan a la Ayuntamiento a presentar este trofeo Patrimonio de Valida que abre un poco Aunque ya han jugado aquí con su actividad en casa Perdón, pero abre la temporada deportiva En la llamada Algonzesto masculino En nuestra ciudad, en el pabellón multiuso En el que confiamos y esperamos que el Ayuntamiento Que pueda ser un lugar de encuentro aficionado Un lugar de disfrute de los conceptos Y por supuesto, seguro que el trabajo que nos va a comunicar con tanto el entrenador Seguro que recogemos los frutos en ese pabellón multiuso Durante la temporada Nosotros desde el Ayuntamiento, por supuesto Primero, anunciar el trofeo Que se entrega el próximo jueves A las 21 horas, que va a haber multiusos Que va a venir un equipo importante De la Liga Endesa, el Valocesto Sevilla Un equipo, que bueno También ya pasó por Cáceres En nuestra época aburada En el Valocesto, en ACP Pero bueno, yo creo que seguimos disfrutando De la Liga Endesa Y Cáceres, en este caso Para jugar en el Valocesto Sevilla Un partido que no será difícil Pero será bueno para apretar un poco más a los jugadores Desde el Ayuntamiento, como siempre Desde el Instituto Municipal de Deportes Queremos agradecer en primer lugar El trabajo que se hace en Cáceres por el Valocesto Gracias a un conjunto de personas, de empresas Que son el proyecto del Valocesto de Cáceres Que en el Cáceres quedamos juntos Toda la directiva, todas las personas que están implicadas En ese proyecto Sabemos y nos consta desde el Ayuntamiento Que hacen un gran esfuerzo En todos los aspectos Para que el Valocesto Siga siendo un referente En nuestra ciudad Y nosotros como ciudad Sigamos siendo un referente en el nacional Es un proyecto Que se difunde en todo el territorio nacional Pero eso es gracias Al esfuerzo económico, personal De muchas personas, de muchas empresas Que sin ellos no sería posible Porque no solo con la ayuda de la institución Es posible que tengamos un equipo de estas características Repito Mensaje de agradecimiento El esfuerzo que se hace por parte del club Y de todas las personas También, pues agradecer el esfuerzo que ya se hizo el año pasado De hacer una nueva partilla Respuestada Con un acuerdo auténtico igual Que el que tenemos el año pasado En que aún esperamos Que tenga el sitio Y por otro lado A agradecer a los aficionados Que siguen Yendo a Valocesto Y que han ido en la temporada anterior Pero claro Ahora vamos a crear un pasito más Estamos en una mayor categoría Y desde ahí en tanto También pedimos a la afición Pedimos a los aficionados En la parte del deporte Que el disfrute de Valocesto Sigue existiendo Que el ALEVOR Es una gran competición La cuarta mejor de Europa Si no hay copos Y yo creo que eso significa Que tenemos el mejor Valocesto Y necesitamos tener el apoyo social Y el apoyo de los aficionados Para que sigan siendo un proyecto viable Y por supuesto también A las instituciones que siguen implicadas También el apoyo al club Nosotros hemos venido trabajando Hasta esta temporada Relacionándonos con todas las instituciones Y solicitando que siempre Hubiera un apoyo serio Directo Informal Para que el club No tuviera ningún tipo de problema En cada uno de sus proyectos Hubo un momento que Se dio un paso atrás De forma coordinada Pero ahora Estamos en un escalón más alto Queremos dar calidad Y queremos ofertar también Las mejores condiciones al club Con lo cual Las instituciones que confiamos Y esperamos Que desde el ayuntamiento Sigamos teniendo ese apoyo Desde instituciones Como el Gobierno de la Junta Que se han adoptado La institución Necesaria y fundamental Para que nuestro proyecto deportivo Nuestro proyecto de ciudad Siga siendo O siga ofreciendo Las mejores condiciones Y sin más Yo creo que agradecer también A vosotros Con tener comunicación Que siempre Apoyáis Y fundiréis el deporte A través de nuestros clubes Y que sin vosotros también A veces nos quedábamos En el camino Y nada más Yo os daré las gracias Y le paso la palabra A usted De instancia Presidente del club Que nos dé más Buenos días Buenos días a todos En principio Dar las gracias Como un preso de otra forma Al ayuntamiento Por poder hacer el provecho El consejo internacional Que hace este De la humanidad Y Recito desde aquí Y pedido también A la ficción Que Por favor acudamos El pabellón A pesar de los precios Que tenemos Porque Realmente no tenemos Más de medio De cuantos precios Porque este año Por cuestiones Supongo Que entrevistas Las instituciones A lo que puede ayudar Pues están un poco atrasadas En temas económicos Y tenemos que Recuerdar dinero Para poder Vivir Y llevar un día En el club Dicho esto Agradecer a todos El El Hespaldo Que nos dan El apoyo Que nos dan Que sin ellos No sería posible Tener el club Y esperar Que la afición Responda De verdad Porque es un gran esfuerzo Entre un gran equipo Un equipo Un historial Muchísimo En la TV Como es el Con respecto Sevilla Y nada más Pedido eso Mucho apoyo a todos Aficionados Como aficionados Por lo que El respaldo de empresas Ya sabéis que lo tenemos De siempre La instituciones También Sigue respondiéndonos Y bueno Nada más que nos falta Para eso Que la visión Que pasa adelante Que yo creo que El club Ha hecho el gran esfuerzo Para que se acabe En un concepto De la ciudad Tenemos Sabéis que el partido Es jueves A las 21 horas Tenemos un precio De abonado infantil De 2 euros 1,000 euros 1,000, 1,000, 1,000 euros Y adultos 2,000 euros Luego tenemos El abonado total Que es el Atlantis Y el abonado Digamos de liga regular Que para este partido Ha ganado 1,000 euros Y los adultos 5 euros Las entradas Ya están a la venta En una serie del club Y nada Es un propio apoyo A todos Y espero que echen Un día de disfrute De concepto De calidad Que creo que el café Se lo merece Mientras hablar Bueno Primero Sabéis que tenemos La planificación Muy de entrada Tuvamos copa De Extremadura El domingo Entrenamos ayer Hemos entrenado Esta mañana Y bueno A las 3 Marchamos para Para Madrid Vamos a jugar Un partido Contra Melilla Posiblemente Si no es la mejor plantilla De la De la Oro A mi desde luego Me lo parece Y bueno Pues un pasito más En nuestra En nuestro trabajo Para ver Para preparar El partido de Castellón Y Y luego ya Pues si Afrontaremos mañana Otra vez un entrenamiento Para poder afrontar El partido contra Sevilla El trofeo patrimonio de la humanidad Agradecer a Sobre todo A Luis Casimiro La disposición Que ha tenido Desde la llamada del club Y mía en particular Para poder Para poder venir Creo que es Un equipo lo suficientemente atractivo Para que la gente Bueno Casi un premio ¿No? A la La temporada pasada Que la gente Se reencuentra otra vez Con el equipo Viene un equipo Un club como Conocito Sevilla De altísimo nivel Y Y la verdad es que Estoy satisfecho con el trabajo Que estamos llevando En pretemporada Independientemente De los resultados La disposición de pago El propio ayuntamiento Ha cambiado En cuanto a lo que sería 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 Es importante Porque tenemos que hacer Inverso Y tenemos que responder A un plan de pago Proveedores Proveedores Que si benefician Y es verdad Que las subvenciones Públicas Digamos que En este caso Están en un plano Inferior En tesorería Y es una cuestión Temporal Que yo entiendo Que afecta Como bien ha dicho El presidente Me consta Que con las instituciones Están en una situación Imparecida Existe un problema Pero no solo Con los clubes Es decir En la propia federación En el que tiene convenio En toda la situación Y bueno Pues nosotros Si venimos Los que vamos a ir intentando Que todas las instituciones Cumplamos las mejores condiciones Pero lamentablemente En este caso Por cuestiones De la caja Cuestiones económicas Del propio ayuntamiento Estamos en esa fase De impas Que les afecta a ellos Lamentablemente Pero nosotros Vamos a cumplir En el momento Que esa disposición Se ordene Para que se pueda Hechas no Pero yo si sé Por la información Que tengo De tesorería Que lógicamente En el último trimestre El primer año De los primeros Milagrantes Dicen que eso De la piel De la participación En los impuestos del estado Y demás Que vamos a tener Y que no nos permiten Con lo cual, camino con ello, con esta mano, porque me toca esa información que llevo en esta reclamación y ellos tienen, y nosotros la respuesta, que además siempre hemos sido sinceros, con todos los clubes, con el fin. Y estamos hablando no solo de clubes, de nivel deportivo, sino no estamos hablando de escuelas deportivas, de deportear, de museo. Con lo cual, vamos a hablar de todos los deportes, poder todas las soluciones del ayuntamiento, pero nosotros, siendo conscientes de ello, vamos a intentar, en la edad posible, cuando se pueda, de solventar esos problemas que con el café no pueden, probablemente, igual. Y sigue la tradición. Un año más, tenemos trofeo, electrocard, de bóligo, lo tienen, las chicas, el cacereño, ¿no lo tienen? ¿El cacereño, por qué no? El cacereño debe organizar un trofeo. ¿Pero por qué no lo pasa? Lo tienen. Simplemente que, en este caso, el club tiene que organizar, o tiene la posibilidad de organizar el trofeo. Y, bueno, pues, al cacereño siempre se le ha solicitado que así lo hagan, ¿no? Que no tienen que organizar. Es verdad que la temporada del fútbol empiezará antes. Es verdad que la temporada van a organizar de otra forma. Yo no voy a entrar en la parte de organizar el club. Se le da dinero para ello. Pero nosotros, dentro de los convenios que se firman, hay un apartado que es de la organización del trofeo de la primera normalidad. Por eso lleva su nombre. Y, bueno, ya desde hace varias temporadas, dentro del convenio, aparece la organización. En este caso, el café responde precisamente como responde a los convenios. Como de hecho, responde porque podemos verla con las camisetas de sus equipos de las que tenéis inferiores. Responde a los convenios de una manera normal. Se organiza el torneo, está dentro de ese convenio. Y, bueno, ya está ahí un poco, bueno, y también, bueno, otra, otra ACV, después de ver al estudiante ACV, quien te dirá en el centro. Bueno, yo creo que lo primero que es un plazo. Poder tener una pre-temporada así. Venimos cargados de trabajo porque los partidos, al final, hay un esfuerzo. Y luego también hay un esfuerzo de viaje, de estar metido a nivel físico y psíquico en los partidos. Y estamos trabajando bien. Ayer mismo hicimos una carga de trabajo de piernas, por lo cual hoy vamos a estar cargados. Pero es que no tenemos fechas para meterse el trabajo. Hay que hacerlo sí o sí. Porque los resultados en la temporada son relativamente importantes. Lo importante son sensaciones y el cúmulo de trabajo. Está yendo todo un poco a la par. Yo estoy contento con cómo están saliendo las cosas. Y partidos donde, bueno, los estudiantes, pues lo tuvimos cerquita para poder ganarlo, ¿no? Con 24 arriba se nos escapó el partido. Como Porto, en casa nos jugamos al nivel que yo esperaba, posiblemente por el cansancio. Pero sí que a partir de ahí hemos ido subiendo nuestro nivel, tanto de juego, como un poquito estar mejor de piernas. Y yo espero estar bien esta noche. Competir, no me importa el resultado. Sé, tenemos los pies en el suelo, desde luego en el equipo, los jugadores y el cuerpo técnico. Sabemos dónde estamos. En la Liga hay cinco, seis, siete equipos que están muy por encima de nosotros, pero muy por encima de nosotros. Pero lo que vamos a intentar es competir cada vez que nos enfrentemos a ellos. Luego, la suerte, no lo sé, el trabajo, el devenir de la competición, los ponderados, tengamos que estar. Pero por trabajo no va a ser y sé que estamos haciendo lo mismo. Vamos a ver, luego la Liga es otra cosa. Luego ya la Liga es otra cosa, sí. ¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Gano el 4! 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 ¡Gano el 4 Los negros unidos son canciones Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue